Hoy, desde Casa de Caramelo, me gustaría enseñaros este libro tan especial llamado ¿Qué necesito cuando me enfado? Escrito por Tania García con ilustraciones de Nuria Paricio, de la editorial Beascua. Recomendado para niños y niñas a partir de 3 añitos de edad en adelante, aunque siempre podemos iniciar el proceso de la lectura antes y así poder compartir este momento juntos, con un total de 48 páginas y de tapa dura. Cuando Dami se enfada, ella grita, llora, se tira al suelo, da patadas, se estira del pelo, pero no se está portando mal, solo está expresando sus propias emociones. A menudo, las madres y los padres no saben qué hacer ante las rabietas y enfados de sus hijos e hijas, ni cómo acompañarlos emocionalmente en este momento que rompe la armonía familiar. Por esto, Tania García, creadora de la educación real, ha escrito este precioso cuento que tiene un doble objetivo. En primer lugar, ayudar a los padres y madres a entender los enfados de sus hijos e hijas y a saber cómo guiarlos para que aprendan a comprenderse a sí mismos. Y en segundo lugar, ayudar a los niños y niñas a reconocer el enfado y la rabia e integrarlo como una parte más de su evolución como personas. Como veis, un libro ideal para leer en familia, para que padres, madres, niños y niñas aprendan a gestionar juntos emociones como la propia rabia. No deben distraernos con otra cosa para que rápidamente cambiemos de pensamiento, ya que necesitamos estar centrados en lo que nos está pasando y en lo que estamos sintiendo, y así poder comprenderlo. Cuando nos dejan solos, nos sentimos abandonados y esto nos pone muy tristes. Si se ríen de nosotros o nos dicen que otros niños y niñas son mejores porque no hacen lo mismo cuando se enfadan, necesitamos seguir expresando lo que nos pasa y nos enfadamos aún más. Cuando empiezan a conocer sus emociones de verdad, los mayores son capaces de saber que estamos sintiendo. Los niños y niñas, de esta forma, pueden ayudarnos con calma, comprensión y amor. Libertad para expresar lo que sentimos, amor para que nuestro cerebro se llene de buenas sensaciones, respeto por lo que sentimos, comprensión por las razones que tenemos para estar así y el acompañamiento cariñoso de las personas que nos quieren. Si te ha gustado este libro, no dudes en comprarlo en nuestra tienda online Casa de Caramelo. Debajo de este mismo vídeo, te dejo el enlace directo a la misma. No olvides seguirnos en nuestro canal de YouTube, donde seguiremos ofreciéndote novedades de juegos y libros educativos. Nos vemos en el próximo vídeo.